A su izquierda, Jonas Gutiérrez. Sigue Faisal, el francés, ex del Elche, abriendo el balón a la derecha. Podría ser buena para Fede Cartavia. Aparece por su espalda, Laure. ¡El disparo! Segurísimo, Jano Black. Bueno, ha logrado un disparo ahí el Deportivo de La Coruña. Ahí con esa acción individual que veis repetida de Fede Cartavia. Está muy bien colocado.